... ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos, en la Plaza de España, en la Plaza de mi Pueblo, por cierto. Que nos hemos metido en el interior de un taller de cine donde un grupo de chavales de unos 30 están aprendiendo a rodar una película. Y estoy aquí con mi tocayo Mario. Mario, que hay que poner un poquito de orden aquí. A ver, ponme orden un poquito este cotarro. Vale. Silencio cerrada. Todo el mundo a sus puestos. Todo el mundo a sus puestos. Aquí el cámara preparado. ¿Están nerviosos? Como cojan mal el plano. Bueno, espero que salga bien todo. Si no, lo repetimos, ¿no? Venga, aquí con... ¿Tú cómo te llamas? Marta. Marta, dale a la claqueta. A ver, ¿qué tienes que decir tú? Piensa lo mejor, 2721. Venga, que estamos grabando. Vamos ahí, la música. Espera, voy a hablar un momentito. Me voy a meter en la escena. Marta, aquí con los actores. ¿Tú nervioso? ¿Qué tienes que hacer tú? Pues yo interpreto a Super Love Man, como aquí mi hija Celia. Y pues nada, muy nervioso porque a ver si sale algo mal y ya. Esto de estrenarse en el cine y en la tele al mismo tiempo. Oye, uy madre, que nos dicen que no abandonemos. Simplemente una cosa, muy bueno esto para aprender a hacer cosas, ¿no? Sí, la verdad, así variamos un poco de lo que es normal, ¿no? Oye, vamos a salirnos de la escena, que nos dicen que abandonemos. A ver quién canta ahora. Piensa lo mejor, piensa lo mejor. Piensa lo mejor, piensa lo mejor, piensa lo mejor. Y mientras hablo con ellos y les escuchamos, tengo aquí a la monitora. Hola. Oye, buenos días. ¿Qué hay que hacer para estos chavales que les gusta tanto? Hay que apuntarse en septiembre, ¿no? Eso es. En septiembre más o menos se empiezan las inscripciones y el taller como tal, pues en torno a octubre o así, ya comienza. Comenzamos primero con la fase de guión. Son los propios chicos y chicas los que crean el guión de la película. Y luego después ya comienza más la parte de equipo técnico y de actores y actrices. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo cantan. Mira aquí. Nadie dice nada, pero prepárate para la que se prepara. Si gente como tú sigue haciendo el mal, sigue haciendo el mal. Pues nada, aquí os dejamos con el rap, chicos. Tu fragancia. Quizás puedas dar de discurso en Francia. Cuando nosotros ganemos aquí no habrá lugar para menos. Venid a mí, más con mi estilo, no busquéis pelea. Quizás por fin con esta luz algo. ¡ nggak! Música Música ¡Gracias!